Este 4 de septiembre, día provincial de la construcción de la memoria colectiva de conciencia ciudadana en honor a cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Johanna Chacón en la provincia de Mendoza acá en el departamento de la Valle. Queremos invitarte junto a todo el equipo de Radio Tierra Campesina y todo el equipo de América Profunda a que puedas escuchar el documental Sonoro La Finca un documental que cuenta sobre las vidas de Johanna Chacón y Soledad Oliveira dos chicas desaparecidas acá en el departamento de la Valle. Un documental que permite no solamente conocerlas a ellas más allá del caso de su desaparición sino también conocer en el contexto en el que se desarrollaban a diario la escuela, el trabajo, las casas donde vivían. Permite conocer a quienes las acompañaron desde muy chica a quienes acompañaron también todo el proceso de desaparición, a sus familias. Permite que podamos conocer a Johanna y a Soledad en su vida más cotidiana, en cómo eran ellas, con sus alegrías, con sus tristezas, con toda su vida por delante y que les arrebataron. El documental Sonoro La Finca son cuatro capítulos, los cuales podés escucharlos en el blog Spot de América Profunda, allí los buscás, y si no podés escucharlos también en Spotify Buscando La Finca.